Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 24 de noviembre del año 2019. Tenemos muchos temas en esta semana. Está la sentencia del Tribunal Superior Electoral, está la resolución de la Junta Central Electoral en relación a la candidatura del doctor Leónel Fernández, también en términos del tema del voto automatizado. Tenemos también las acusaciones que fueron presentadas en un programa al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, la reestructuración que se ha dado en el bloque de diputados y ahora tanto PRM como la Fuerza del Pueblo se oponen al presupuesto complementario, también la posición del PRM de que el presidente no debe de participar en campaña porque vio la ley. Todas esas cosas las tenemos en esta semana. Y como nos estamos moviendo tanto en el ámbito jurídico, todos estos días hemos tratado de convocar abogados expertos. Hoy tenemos al doctor Eduard Veras Vargas. Él es un experto en litigio constitucional, civil, mercantil, con posgrado en el área constitucional. Con él vamos a hablar de todos estos temas que yo voy a comentar y que me voy a atrever a comentarlos porque son temas fundamentalmente jurídicos. Esta semana quedó marcada con la sentencia del Tribunal Superior Electoral, la 100-2019, que era un recurso que sometió un señor que se llama Francisco Antonio Ventura Felipe en relación al Partido de los Trabajadores Dominicanos. La sentencia es muy clara. Este es el dispositivo porque todavía la sentencia como tal, completa, no ha sido publicada porque falta el voto disidente. De los cinco miembros, cuatro votaron a favor y hubo un voto disidente. Pero quizás lo más importante, vamos a leer el padre, dice, rechazar en cuanto al fondo la demanda de que se trata, en razón de que conforme a lo decidido en el ordinario cuarto de este dispositivo, el cómodo demandado, Leonel Antonio Farnes Reina, no tiene ningún impedimento constitucional ni legal para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Esa sentencia creó algo de confusión inicialmente porque se pensaba que ya Leonel Fernández era candidato por el grupo de partidos. No, la sentencia se limita al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Esa sentencia fue emitida el lunes en la tarde. En la mañana, la Junta Central Electoral había emitido una resolución diciendo que posponía la aceptación de la candidatura del doctor Leonel Fernández sujeto a la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional está apoderado de varios recursos, entre ellos que buscan la anulación de dos, un párrafo de la ley, un artículo de la ley de partidos y un artículo de la ley del régimen electoral que es bien claro que, primero, no dicen lo que dicen algunos abogados. Habla de candidato, no de precandidato, pero dicen que el espíritu del legislador, bueno, choca con la Constitución y ya hay precedentes, la propia Junta, el propio Tribunal Constitucional anuló el párrafo que obligaba a que los candidatos tenían que militar en los partidos y ellos establecieron que no se le podía poner esa condición, porque la Constitución es bien clara en cuáles son las condiciones para usted ser candidato. Pero se generó un debate, pero un debate que duró poco porque el miércoles la Junta anunció que aceptaba la candidatura del doctor Leonel Fernández por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Ya el Tribunal Superior Electoral que está apoderado de varios casos, ya falló uno en contra de este señor apellido Christopher que alegaba que él era candidato ya del PTD. Hay otro del Partido Reformista que no se falló porque no estaban los abogados de los que sometieron el recurso. El día 27 se saldrá de todos ellos y es evidente que en todos, ya con el precedente de este, en todos ocurrirá lo mismo. Ya el Tribunal Constitucional anunció para el próximo 29, es decir, el viernes de la semana próxima, anunció que va a iniciar la sesión para tratar el caso de la inconstitucionalidad o no, de esos párrafos, de esas leyes, de esos artículos, de esas leyes, porque eso es muy importante. Claro, eso no le cierra el camino al doctor Leonel Fernández porque ya este precedente que dio el Tribunal Superior Electoral que ha sido obviamente cuestionado por las bocinas al servicio del gobierno y por los abogados al servicio del gobierno. Incluso he escuchado a un senador cuestionando a la propia Junta diciendo que la Junta se dejó presionar cuando era obvio. Es más, la Junta antes de la resolución del Tribunal Superior Electoral pudo haber declarado candidato al doctor Fernández por el PTD. Pero bueno, ya con la sentencia del Tribunal Superior Electoral no había manera de que la Junta Central Electoral mantuviera en suspenso esa candidatura. El lunes, la periodista Alicia Ortega, en el informe de Alicia Ortega, presentó un trabajo en relación al Ministerio de Obras Públicas. A lo largo de cuatro meses, el ministro de Obras Públicas, hoy candidato a la presidencia por el PLD, otorgó nada más y nada menos que 11.500 millones de pesos en contrato de asfalto, favoreciendo 39 empresas de grado a grado, por un procedimiento de excepción. Ahí lo menos que hay es violación de la ley de compras del Estado porque los casos de excepción están tipificados y son muy claros. Es cuando hay un caso de emergencia, es cuando se trata de cuestiones culturales o cuando hay un solo proveedor, pero esto no era un caso de emergencia. Bueno, era una emergencia porque había que gastar ese dinero antes de la campaña. Pero viola incluso la ley orgánica de presupuesto y la ley de presupuesto para este año porque el presupuesto para este año contempla apenas 4.000 millones de pesos para asfaltado de calles y carreteras. Entonces, de un tirón se gastaron 11.500. Eso viola la Constitución porque usted no puede aumentar las partidas de un ministerio o de cualquier institución sin antes lograr la aprobación del Congreso, que eso lo vamos a ver con el proyecto complementario en este comentario más adelante. Eso es lo menos. Él, cuando fue consultado, él dijo, el señor Castillo, que él actuó con transparencia. Lógicamente, Luis Abinader, Leonel Fernández y Somos Pueblo, se pronuncia Somos Pueblo, llevó un expediente ante el PECCA, un expediente que no solamente contiene ese caso, un expediente que implica lavado, que implica empresas del señor Castillo que le venden al Estado. Yo no estoy diciendo que eso es verdad, yo estoy diciendo lo que dice Somos Pueblo y lo que dice el reportaje de Alicia Ortega. Finalmente, el candidato Castillo envió una carta al Departamento de Ética pidiendo ser investigado. Lo primero que ese Departamento de Ética, si existe y si funciona, se supone que es para prevención de la corrupción. Porque ¿quién ha dicho que Lidio Cadet, que es presidente de esos, es un investigador? Pero investigado por un compañero de partido, compañero de comité político. No le faltemos respecto a la inteligencia. Afortunadamente, las redes lo ponen todo y las redes pusieron unas declaraciones de Lidio Cadet donde se van elogios. A Gonzalo Castillo, que qué gerente, que qué ministro de obras públicas. Es el que va a investigar a Castillo. Procedía, si él quiere, porque al que más le conviene limpia su nombre, porque van a venir muchas acusaciones. Es al candidato Castillo. Debió pedirlo al Ministerio Público. Claro, como dijo Luis Abinader, aquí no hay ninguna instancia que investigue a Gonzalo Castillo, ni a nadie. Fíjense cuando salieron los papeles del Consorcio de Periodistas Internacionales con los Codename, donde Alíso Ortega hizo un trabajo y quedó claro que Andy de Aguarre, el brillante economista, fue también mi profesor de política monetaria cuando yo estudié economía. Pero eso no quita que él trabajó para la CDE, fue de los que elaboró el documento para que le otorgaran el contrato a la Odebrecht y después de tres meses de puentos a Odebrecht le dan un contrato al de 3.2 millones de dólares. Ahí de partida hay conflicto de interés. Pero además, si fue un contrato de asesoría, ¿por qué le pagaron a través del departamento de sobornos de la Odebrecht? ¿Y por qué su nombre no aparece sino el Codename del árabe? A él lo llamaron. Guido Gómez Mazara sometió un recurso, pero eso no va a pasar. El caso de Ibarra, banquero, le daba líneas de crédito y préstamos a Odebrecht y él sale también con un millón y pico de dólares. Pero es un conflicto de interés. Usted como banquero le está preguntando a una institución, usted no puede ser asesor porque además usted era banquero de una entidad pública. El mismo caso también de Salcedo Llibre, que era presidente de la Bolsa de Valores. Trabajó en la CDE, pongo que arma un muñeco para poder anular las empresas todas y dejar solamente a Odebrecht, que nunca había hecho una planta de carbón ni ninguna planta porque Odebrecht lo que es una empresa constructora civil. Había que buscar todo lo economista del país, toda la gente para poder justificar esa situación. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada porque mientras el procurador de la República sea un político, no va a encauzar ni va a someter expedientes contra sus compañeros de partido. En esta semana, qué bueno, se ve la ventaja de cuando hay equilibrio en el Congreso. No es bueno que un partido tenga el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, todo. ¿Qué ocurre? Al salir Leónel Fernández y crea la fuerza del pueblo, hay un bloque de 27 diputados, pero están los del PRM y están los de otros partidos que ahora son mayoría o están casi empate con el PLD. ¿Qué ocurre? El gobierno somete un proyecto de presupuesto complementario alegando que sus ingresos se han caído en 12 mil millones, lo cual uno no lo entiende porque esos 12 mil millones se parecen mucho a los 11 mil 500 del asfalto. Pero bueno, cada mes o cada tres meses uno escucha de la DGI, de la DGA, que han cumplido con las metas de recaudación. Ah, se caen 12 mil y aumenta en 10 mil déficit adicional de 22 mil millones. Pero lo grave que tiene ese presupuesto complementario es que es una especie de hecho ya concluido. El gobierno cogió 28 mil millones de una serie de instituciones y las pasó a otras. Eso viola la Constitución de la República, viola la ley orgánica de presupuesto, porque usted antes de hacer esa transferencia tiene que ir al Congreso. No, ya en noviembre para legalizar la situación y cerrar el año. Ahí descubrimos que no hay tal mejoría eléctrica como viven diciendo porque las EDES también violando la ley de presupuesto cogieron prestado a corto plazo 495 millones de dólares. El gobierno asume esos 495 millones de dólares. El gobierno asume 670 millones de dólares de deudas generadores porque los 495 eran deudas a contratistas que también son poquitos. Los contratistas de las EDES se pueden contar con las manos y a su vez autoriza a las EDES a asumir 620 millones. Estamos hablando, señores, que hay un hoyo eléctrico de 1700 millones de dólares. Todo eso es más déficit. Eso solo equivale al 2.5% del PIB que es mayor deuda. Seguimos endeudándonos de manera acelerada. Entonces, hicieron muy bien los bloques del PRM y de la Fuerza del Pueblo sencillamente decir, no, nosotros no aprobamos ese presupuesto porque viola la Constitución, la Ley Orgánica de Presupuestos y la Ley de Crédito Público. Busquen ustedes sus diputados y como estamos casi en el corre-corre hasta los diputados del PRD, los que no van a repetir y los que no metieron en la alianza están parados que no, que ellos no van a aprobar. Yo creo que sí que el gobierno va a conseguir los votos porque el gobierno tiene que limpiar esa situación. Él no puede dejar pasar el año porque entonces la Cámara de Cuentas se lo va a escribir en el informe relativo al presupuesto de este año. Por otro lado, también en esta semana el Partido Revolucionario Moderno que está asumiendo su rol opositor, Tony Raful depositó una instancia ante la Junta Central Electoral porque el presidente salió a hacer campaña el pasado fin de semana. La gente dirá, ah, pero siempre ha sido así. Eso es verdad. Pero resulta que ahora no. ahora hay una ley específicamente el párrafo 3 del artículo 196 de la ley 1519, es decir, la ley del régimen electoral que dice claramente que los funcionarios no pueden hacer labor proselitista por partido ni por candidato. Y sí, que no pueden hacer campaña. Ustedes aprobaron eso. Antes no se prohibía, ahora se prohíbe. lógicamente la Junta no es verdad que le va a mandar va a hacer una resolución reclamándole al presidente que no haga campaña. Como no va a hacer una resolución exigiendo que se clarifique el tema de los usos de los recursos estatales en la campaña. Pero bueno, por lo menos el PRM hizo lo correcto. No va a pasar de ahí el presidente y todos los funcionarios van a seguir haciendo campaña. Lo cual yo no entiendo porque si ellos dicen que a Binader lo que le lleve es 10 puntos y que Leonel está por ahí abajo, no entiendo por qué cada vez que un funcionario del gobierno va a un programa es hablar de Leonel. Una gente está en tercer lugar, no hay ni que mencionarlo. ¿O por qué quieren entorpecer que él sea candidato si él es una minoría y si a Binader está 9 puntos? Entonces, ¿por qué esa palafenaria de tantos funcionarios y el presidente haciendo campaña? No, la realidad es otra. La realidad es otra. Nos vamos a comerciales amables televidentes. No se pierdan la entrevista con el doctor Eduard Vera Vargas en unos minutos. ¡Gracias!